Y recuerda a estos locales que vendían tarjetas de Navidad y eran los jóvenes, a veces los scouts que realizaban este trabajo para enviar tarjetas navideñas a familias cercanas, a familias queridas. Hoy los saludos navideños llegan por mensajes de textos, por WhatsApp. Así se vivía la Navidad muchos años antes. Y ahí está la pregunta, ¿se han perdido algunas tradiciones? A dos días de la Navidad en una arteria importante como esta, Lion Comprovidencia y la Plaza de Armas y otras calles importantes. Estas esquinas estaban llenas de gente que estaba vendiendo tarjetas de Navidad. Hoy día no existe, como por ejemplo, tampoco existe ese viejito de Pascua que está en la Plaza de Armas. ¿Cómo ha cambiado la Navidad? ¿Cuál es el sentido hoy día? Lo preguntamos en el Buenos Días a todos. Es lindo uno que le llegue una tarjeta de esta, porque un saludo por internet no es lo mismo. Entonces a mí me encanta recibir por ese envío. A todo el mundo no le mando, pero conservo la tradición. Pero cada vez yo recibo menos, pues entonces hago una lista de gente que la que tengo que mandar. Pero ahora ya con el tiempo no me mandan, no me contestan, así que estoy suprimiendo. Ahora estoy mandando las tarjetas especiales. Ya no existe ese local donde venden las tarjetas de Navidad que uno compraba para mandarle a la otra familia. No, pues ve que ahora el internet, pues, todo. Ya han perdido esas tradiciones antiguas, ¿no? Sí, ya no existen. Ya ahora todo internet, todas las redes sociales, pues, mis niños. ¿Tú le escribías cartas al viejo Pascua? Sí, le escribía cartas. ¿Y en el caso de tu hija? Sí, ella también le escribió su carta. ¿Se mantiene su tradición? Sí, sí. Lo bueno es que esas tradiciones yo siento que hay que mantenerlas porque les generan ilusión a los niños y ellos todavía creen en esta magia. ¿Usted sabía que entre familias se mandaban tarjetas de Navidad de papel por correo? Solo lo que me contaba ella nomás, pero no la vivía. No alcanzaba a vivir. ¿Ya no estamos mandando esas tarjetas? No, pues ahora ya todo es consumismo, consumismo, consumismo. ¿Lo hacemos vía celular? Vía celular. ¿Es Navidad y próspero año nuevo? Si usted quiere enviar una tarjeta diferente y especial, hágalo con una tarjeta VILAGE. Cuando quiera de verdad, dígaselo con VILAGE. Son recuerdos, nostalgia de años anteriores que hoy no existen. ¿A quién no le regalaron un cassette del artista preferido que al interior de la cinta llevaba la canción de moda? ¿O esa canción romántica que te gustaba tanto? ¿Y cómo no acordarse de esto? El lápiz que ayudaba a rebobinar. Toma el cassette y el lápiz. Quiero saber si sabes para qué sirve, cuál es la relación entre el cassette y el lápiz VIC. Tengo ni idea. ¿No se te ocurre nada? No, no se me ocurre. ¿Cómo viene el dos ahí? ¿Unlo así? ¿Sabes para qué sirve? Este sirve para dibujar, pintar y escribir. Yo creo que tú sabes, conoces perfectamente esta relación, ¿o no? Sí. El rebobinarlo, te conectas, ¿sí? Todavía hago. ¿Para qué? Cuando se le enrollaba el cassette, tú le haces ahí con el VIC. ¿Sí o no? Son tradiciones que se van y que quedan en el colectivo de muchas generaciones. También en Navidad, ¿cómo no acordarse que uno se iba a acostar y al otro día se levantaba temprano para ver si en el arbolito estaban los regalos que se pedía el viejo pascuero? ¿Lo recuerda? En algún minuto fue a la Plaza de Armas a sacarse una foto con el viejo pascuero, ¿no? Ahí ya la llevaba, sí. ¿Tienes recuerdos de ese viejo pascuero de la Plaza de Armas? Sí, 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 de la Plaza de Armas, sí. ¿Hoy día no está? No, no, el viejo pascuero. Hoy día yo quise buscar una, había que buscar como hora para ir al mall para sacarse la foto y ya no había hora. ¿Se acuerda que antes había que ir a sacarse la foto con el viejo pascuero en la Plaza de Armas, o no? ¿Usted lo sabía? No. ¿Cuántas veces cumplía? Nos llevarían dos veces, ¿no? Porque también te la tomas restringidas. Hablando de navidades vintage o de recuerdos navideños, ¿se acuerda del Castillo del Juguete? Que era un local lleno de regalos para la Navidad. Hoy existen malls del juguete, Oulet de los mismos, pero para algunos este comercial de los 80 era sencillamente un sueño. ¡Ha llegado el rey! ¡Sí, el rey de los juguetes, José! ¡El rey, el rey! ¡Del Castillo del Juguete! ¡El rey, el rey! ¡Del mundo de la fantasía! ¡El rey, el rey! ¡Os espero en mi castillo! ¡Vengan al Castillo del Juguete! ¡Rochet! Lunes a domingo de 10 a 20 horas. Importadora Rochet, José Domingo Cañas, 1395. Una de las tradiciones que hoy se mantienen es la carta al viejo pascuero. Algunas familias le compran ropa nueva a los niños. Se sigue consumiendo el pan de Pascua y hay dedicación por la cena navideña y recordar el nacimiento del niño Dios. Ahora tratamos de adelantar un poquito la Navidad. Total, ella no sabe cuándo son las 12, cuándo son las 10. Entonces tratamos de adelantarla porque les da sueño. Por ejemplo, a ellas nosotros las sacábamos a dar una vuelta y cuando ellas volvían a la casa había pasado el viejito pascuero. Todos los regalos en el árbol. Claro, entonces ellas siempre buscaban eso, pero ahora no. Falta poquito para la Navidad y las épocas son distintas, pero todos aún y sin duda tenemos alma de niños. Hoy el consumismo se ha tomado las calles y también toma protagonismo. Antiguamente se celebraba con los vecinos, con la cuadra. Ahora todo es un poco más hermético. Si bien aún existe la misa de gallo, antes esta era un ritual, ¿recuerda? La mayoría de los niños se les escribía una carta como esta al viejito pascuero. Solo a correos de Chile llegaban 3 toneladas diarias. Muchas veces mi mamá me decía que se las dejara a ella nomás, que se las dejara a ella. O le echábamos en un buzón de esos antiguos rojos que habían de metal. Hoy día la tecnología y sus productos son parte de los regalos que tiene en el saco el viejito pascuero. Celulares último modelo, relojes inteligentes, Alexa, asistente virtual controlado por nuestra voz. Antiguamente era el caballo de plástico con un palo. Plástico caballito, ahora con cabeza de plástico, 10 pesos. El personal estéreo, después las autopistas. Y así fue todo avanzando. Los tiempos van cambiando. Y fíjense que se recuerdan todavía esas navidades antiguas, esas navidades vintage. Donde habían tradiciones que los niños de hoy no conocen. Sin duda, todo va en los tiempos modernos. Sin ir más lejos, hoy se conoce la versión de Navidad de Plim Plim. Ya se acerca la noche buena, ya se acerca Navidad. Y antes, ¿cuál era el hit? Sin duda, esta, la interpretada por José Feliciado. ¿Cuál de todas estas antiguas tradiciones usted le gustaría volver a vivir con su familia? ¡Felicidad! ¡Felicidad!